Estuvimos reunidos con la gente de la planta de Arcor y de Fundación Arcor proponiéndoles que este año una de las actividades que es el Guanuzacate, el Salón de Pintura tuviera como temática la infancia, la Fundación Arcor y todo Arcor ha decidido ya hace muchos años trabajar en la infancia y ellos acompañan distintas iniciativas en este marco. Entonces la muestra, el Salón Guanuzacate, el concurso, tiene como temática la infancia y todas las obras han estado trabajando sobre eso. Y como corolario de esto, como propuesta anexa, también vinculada a lo artístico, Arcor nos ofreció traer una muestra que ellos van llevando por distintas localidades del país, una muestra fotográfica también vinculada a la infancia. Y bueno, aquí estamos en este momento armándola para que desde mañana esté lista y durante casi un mes a disposición de todos los vecinos para que vean, la puedan mirar, puedan apreciar distintas imágenes sobre la infancia, sobre la infancia actual, sobre los recuerdos, infancias de hace 100 años, infancias más nuevas porque es una especie de galería fotográfica. Va a estar instalada acá en el Parque San Martín durante todos los días. Esto también le pedimos a los vecinos que la cuiden, que la protejan. Como todas las actividades, como todas las cosas que están en el espacio urbano, bueno, merecen su cuidado y bueno, están acá disponibles para que todos en cualquier momento puedan venir a verla.